La agroexportación es uno de los principales rubros que coloca al Perú como líder en la exportación de productos agrarios no tradicionales a países de la Unión Europea y otros. Nuestro departamento creció. En los primeros nueve meses de este año, las exportaciones superaron los 130 millones de dólares, teniendo entre sus productos bandera, alcafé, diversas variedades de ajíes, menestras, mangos, jugo de maracuyá, espárragos, alcachofas, paltas, entre otros productos que son sumamente apreciados por los paladares extranjeros. Los agricultores lambayecanos deben capacitarse continuamente, entendiendo que para exportar es necesario asociarse, teniendo como meta el cumplimiento de los estándares de calidad internacionales. Se necesita la asociatividad y además de asociarse, normalizar su producción, trabajar de acuerdo a los lineamientos de calidad del mercado, normas de producción de determinados artículos y si no tiene la norma, Indecopy puede ayudar muy bien al establecimiento de estas normas. Álex está primeramente muy preocupado por el fomento de la cultura exportadora. Queremos que todos los americanos sepamos que estamos viviendo un momento de auge, de crecimiento y de posibilidades. No todos en este momento están involucrados en la exportación, pero es un proceso. Sentir yo, poblador y vecino de Chongoyape, vecino de Morrope, de Jallanca, de Tucumbo, de Pacora, saber que hay un proceso de exportación en mis áreas agrícolas, en mi vecindad, es posible producir y sembrar lo que el mercado quiere, es posible que me asocie con mis vecinos para ser un grupo de productores organizados, es posible integrarnos con una empresa exportadora o Álex mismo está fomentando una serie de cursos sobre cultura exportadora, sobre información de mercado, oportunidades de los destinos de exportación, es un proceso. Y Álex, con otros gremios, Álex está trabajando con la Sociedad Nacional de Industrias, con los APMIPES, con la Cámara de Comercio, en una sola visión. Comerciantes, integrarnos para exportar. Industriales, unámonos para producir lo que el mercado quiere y denos facilidades a los exportadores. Pequeños empresarios de APMIPES, júntense para poder ayudar el fomento de nueva oferta. La exportación no es responsabilidad de uno solo, es responsabilidad colectiva, integral, gremial. Y en ese sentido es indudable de que el gobierno regional tiene un rol importante y de presencia y colaboración con los empresarios. En nuestro país resulta necesario no solo cumplir con los estándares internacionales, también es necesario tener la visión para proveer a los distintos mercados mundiales productos innovadores que vayan de la mano con las tendencias y gustos de los consumidores de cada país, lográndose la diversificación de mercados. A esto debe sumarse la necesidad de contar con buenas prácticas agrícolas y el ordenamiento productivo que permita el cultivo de productos por zonas, evitándose la sobreproducción, ya que ésta afecta a los mismos agricultores que muchas veces ven perder sus productos. Lo que tenemos que hacer es diversificar un poco más la oferta productiva que tiene el Ambayeque, integrar su oferta productiva también porque tenemos producción en diversas áreas que se producen productos semejantes. Por ejemplo, para ser práctico, puede haber un ejemplo de productores de mango, en Motup, en Olmos, puede haber en Saña, que hay poca experiencia, pero podría haber. Y el tema es asociar esa oferta para poder generar, pero asociar esa oferta significa tener necesidades de implementar normas de calidad, requisitos de manejo de buenas prácticas agrícolas. El mundo exige a la Ambayeque que su producción agrícola entre dentro de las tendencias de consumo y de las exigencias de los mercados internacionales. ¿Qué exigen los mercados internacionales? Inocuidad en el consumo. El comprador quiere que sea inocuo el producto. Y para ello exige que haya trazabilidad, que haya rastreabilidad, de manera tal que el producto, si alguna vez hiciera daño al consumidor, pudiera este producto ser detectado en su origen. ¿Qué pasó? ¿Qué le aplicaron? ¿A qué se le dio? ¿Alguna mala práctica? ¿Alguna mala aplicación? ¿Alguna superación de límites máximos de residuos? ¿Alguna contaminación no prevista? Y por eso es que ahora el mundo exige certificaciones que se llaman ahora Global Gap. El Gap son buenas prácticas agrícolas, siglas en inglés, y que significa el manejo administrativo, productivo y comercial del campo en su máxima tensión. Los mercados mundiales están pidiendo alimentos que sean, además de inocuos, que tengan rapidez para consumirlos. O sea que si van cortaditos, van en trozos, en slashes, en rodajas. Y si ese trabajo, los europeos, por ejemplo, la Unión Europea, que son dos grandes grupos que a nosotros nos compran, el bloque de Estados Unidos, México, Canadá, y la otra parte que es la Unión Europea. Entonces, hay exigencias similares. Hacia eso tenemos que ir. Tenemos que ir a certificar campos. A certificar campos porque eso no está dentro de los tratados de libre comercio que se están haciendo ni que se están negociando, no. Es una exigencia del comprador. El comprador te exige que vaya a eso. Es ahí una cosa poco notoria, poco sabida, pero que tiene que llevarse a cabo. Entonces, además de la facilidad de consumo, que puede entrar a microondas rápidamente, que sean porciones pequeñas, que sean saludables, nutritivos, que te protejan de enfermedades, que no te dejen envejecer, que te retarden el envejecimiento. Que sean baratos, de alta calidad y de lo máximo que se pueda de beneficio para la persona. Y Europa tiene una población muy grande porque la Unión Europea son 27 países miembros y esos 27 países donde se hablan 22 idiomas hace que las negociaciones con ellas sean diferentes y que en cada país haya costumbres propias. Con un adecuado ordenamiento territorial, agricultores debidamente capacitados y asociados, se podrá liderar el mercado de las exportaciones.